Y en otro tema, 150 familias que se ubicaban en las riberas del Canal de Macho son beneficiadas con la reubicación. Patricia Enríquez, vicealcaldesa del Cantón Machala, da a conocer detalles del proceso y se espera que el mismo se cumpla según el cronograma establecido. Veamos. Encontramos a José Tello muy apurado, tratando de levantar su casa o lo que diríamos un lugar donde poder pasar la noche con su familia hasta mientras, como dice él, lleno de ilusiones nos manifiesta el estar agradecido porque al fin la municipalidad lo ha reubicado. Porque por la ribera de Macho tenían más de 30 años viviendo ahí y nadie había hecho nada por uno. Pero este señor alcalde, para qué si los ayuda ahorita. Aquí los hundimos, pero el río no los arrastra. En el Macho el río los hundíamos y los arrastraba y se perdía alguna familia. No solamente una, sino que alguna. Luego de una notificación municipal, ellos debían desalojar las riberas del Macho para reubicarse en los terrenos del sector La Catia en un plazo de 15 días. Según Patricia Enríquez, vicealcaldesa de Machala, un aproximado de 200 familias serán beneficiadas con la reubicación. Bueno, nosotros hemos levantado el nivel, se han hecho ya las vías con el relleno que se les ha colocado. Si ustedes habían visitado el sitio, ustedes pueden ver eso y les estamos ayudando a las familias para que ellas puedan rellenar también sus solares y no tengan problemas con inundaciones en caso de lluvia. O sea, que previo al traslado se está haciendo la adecuación del terreno. Claro, ya venimos trabajando con el relleno de las calles, hemos venido trabajando también con el alcantarillado y el agua potable porque si no teníamos los niveles adecuados, no podían hacer ese trabajo. Entonces ya se han hecho las dos cosas y no sé si ya habrá entrado la SNL a colocar ya los postes y la energía eléctrica porque esos eran los compromisos. Dicho por varios beneficiarios, las autoridades se han dado cuenta del grave peligro que experimentan las familias y que se ubican en la referida zona desde hace 10 y 15 años a lo que se suma la insalubridad existente y la carencia de los servicios básicos.